...representante de Perú. Tenemos aquí junto a nosotros al maestro Yijo Choy, presidente de la Unión Panamericana de Taekwondo, quien se acerca para dejarles a todos un saludo y el agradecimiento por seguirnos en esta transmisión en vivo. ¡Suscríbete al canal! A los competidores de Canadá y Jamaica, Canadá con peto rojo, Jamaica en peto azul, competidores de la categoría de más de 80 kilos, Jason Grant y Marc-Andrew Bergrand, de Canadá. Realmente en la categoría de más de 80 kilos, donde los impactos son tremendos también. Vamos a ver cómo lo logran. Igual, misma estrategia, pierna de adelante que abre el espacio y la pierna de atrás que contraataca y que busca el punto más preciso en estos petos de última generación, los petos que se utilizarán precisamente en la justa de Río de Janeiro 2016. Aquí es digno de mencionar la estatura de este canadiense. Tuvimos la fortuna de recibirlo en el arribo de atletas y verdaderamente es impresionante la altura y el tamaño de este competidor y la velocidad a la que puede ejecutar sus diferentes técnicas. Termina el primer round, cero por cero el marcador. Vamos a ver cómo les va a estos competidores de la categoría de más de 80 kilogramos. Jamaica en contra de Canadá. Gracias. 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 Continuamos con el combate en el segundo round. El canadiense en contra del jamaicano, jamaica de peto azul, canadá de peto rojo, viene entrando directo, McAndrew de Canadá. El canadiense trata de buscar una distancia larga, obviamente porque es la que le conviene dada su estatura y su alcance con piernas, el jamaicano debe de cerrar un poco más para tratar de buscar el punto directo. Y bueno, la dificultad también de conectar a la cara por parte del jamaicano al canadiense es mucho mayor esa dificultad. El canadiense también al buscar una patada a la cara estaría sumando de tres puntos y entonces se pondría arriba con una mayor ventaja. siguen haciendo lo demás, ahora viene el canadiense tratando de atacar nuevamente con la pierna de adelante. el seleccionado de jamaica tropieza, cae, hace un resbalón nada más pero se lleva a su amonestación por caída. bien adelante nuevamente y no, no logra nuevamente conectar, sigue cero por cero el marcador en esta categoría de los más de 80 kilogramos. y no, no logra nuevamente conectar la pierna de adelante. y me recuerda la pierna de adelante. y no logra nuevamente conectar, sigue cero el bailejo y nos levantar los pies. estamos por iniciar el tercer round ya entre estos dos competidores de la categoría de más de 80 kilogramos jamaica en contra de canadá jamaica en peto azul canadá en peto rojo 0 por 0 el marcador los dos rounds anteriores se fueron sin puntos el canadiense trata de apostar con la pierna de atrás directa una patada picha y al peto circular pero no logra porque el jamaicano también maneja muy bien la distancia inclusive creo yo mejor que el propio canadiense siendo que el jamaicano es de menor estatura que el canadiense vamos a ver cómo logra el jamaicano sería interesantísimo ver que el jamaicano logre anotar un punto o se ponga adelante por cualquier marcador para que entonces este combate se ponga más interesante una amonestación para el jamaicano que pateó abajo de la del área permitida de punto y entonces el canadiense se pone un punto por cero arriba es la categoría de más de 80 kilogramos el jamaicano dice que anotó nuevamente un punto hay rechifla en algún sector del público reclamando esa anotación de punto por parte del jamaicano pero no hay nada por parte de los jueces hay un intercambio de patadas para aparecer los dos están pateando muy abajo lo que hace que no impacten en el peto y entonces el punto no entre de manera correcta nuevamente el jamaicano el canadiense logra cerrar el espacio nuevamente por extraño que parezca el jamaicano está manejando mejor las distancias y está cerrando el espacios al canadiense sin embargo no se ha visto no se ha visto reflejado en el marcador dos puntos más para el canadiense por la patada de giro que si entra y entonces esto se pondrá 4 por 0 estamos esperando que modifiquen el marcador y así es 4 por 0 continuamos nuevamente el canadiense ya solamente está tratando de mantener esa distancia que le es favorable una distancia larga el competidor de jamaica trata de conectar en la cara pero no lo consigue quedan ya escasos segundos de este tercer round jamaicano con giros varios tons seguidos trata de conectar pero no lo consigue hacen el clins jamaicano trata nuevamente de puntear arriba pero no lo consigue y ahora el canadiense se lleva el pase a la siguiente ronda macandru en la categoría de más de 80 kilogramos con esto nos vamos